De tener que ocupar la fuerza, esto lo hubiéramos parado desde un comienzo, miren, esto es que hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. Ahora, ¿cuál es la solución ahora para esta situación? Ahora la solución es, yo les voy a decir cuál es la solución para esta situación que estamos viviendo. Buscar otras soluciones, hermano, porque mirá.